En este vídeo vamos a explorar una de las laminillas virtuales de la colección de microscopía virtual e histología de la Universidad de Michigan. Vamos a trabajar con la laminilla número 76, es de cerebro. Ya la tengo aquí abierta, se despliega un corte histológico completo, escaneado diferentes aumentos, resalta de color azul la zona con acciones melinizadas en la materia blanca. Todo esto es materia blanca, esta zona y esta zona grande también. De una coloración rosada más pálida está la materia gris, todo esto es materia gris. Una parte un poco más azulosa, otra más rosada, pero bueno, todo esto es materia gris. Y estas secciones intermedias que se encuentran aquí entre los surcos de los lóbulos es el tejido conjuntivo laxo con vascularización de la pia madre. Me voy a acercar a esta sección. Veamos que esto era materia gris y podemos localizar, incluso este aumento, una gran cantidad de neuronas. Sabemos que son neuronas porque presentan citoplasma, un núcleo claro y un núcleo lo. Esta es otra neurona, acuérdense, se ven solo los cuerpos celulares, otro cuerpo celular, otro por aquí, otro por acá, otra neurona aquí, donde no se alcanza a cortar el núcleolo. Otra con su núcleo, poco citoplasma, pero bueno, todas estas, todas son neuronas. En este campo es imposible saber qué tipo de neuronas son para poder distinguir si algunas de ellas, por ejemplo, esta que se ve más o menos triangular, es una neurona piramidal. Por ejemplo, esto que tiene esta prolongación y aquí una base un poco más discreta cerca del núcleo, no es una neurona piramidal, esta tampoco es otra neurona piramidal, solamente son neuronas multipolares que se ven cortadas triangularmente. En la materia gris del cerebro, se menciona la presencia de dos capas de células piramidales, llamadas capa piramidal externa y capa piramidal interna, a las cuales vamos a utilizar como referencia para tratar de ubicar el resto de las capas. Miren, incluso desde este aumento, aquí se nota la presencia y aquí también se nota la presencia de neuronas piramidales grandes, tan grandes que se ven desde muy bajo aumento, como si estuviéramos observando la imagen a 10x. Aquí del lado derecho se observan también otras células piramidales, pero más pequeñas. La recomendación que yo les doy es, las capas de células de la materia gris en la corteza del cerebro son muy variables, no están las 6 capas en todos los lóbulos del cerebro. Cambian de grosor, cambian de apariencia, pero como podemos ver en la imagen, no se observan límites claros entre ellas, son más bien regionalizaciones y no tanto capas bien definidas. Lo que yo les sugiero es, de lejos a bajo aumento, se ve una zona con una mayor cantidad de núcleos y aquí a la derecha, una zona muy cerca de la pia madre con muy baja densidad nuclear. Esta zona de la derecha, esta zona de la derecha, en contacto con el tejido conjuntivo laxo de la pia madre, esta es la capa molecular, es la capa más externa de la corteza de materia gris. Hacia adentro, lo primero que les sugiero es buscar una zona donde se observen neuronas piramidales grandes. Para saber que estas neuronas son neuronas piramidales y no son unas neuronas cualquiera, de las demás, de todos los tipos que hay en un corte de cerebro, lo que vamos a ver es que tienen esta prolongación más alargada, esta que está aquí, esta que viene por acá, esta que viene aquí a la derecha de esta neurona piramidal pequeña o esta o esta sección más alargada o esta sección de aquí, que si la seguimos, si vamos en esta dirección, aquí hay otro grupo de neuronas piramidales y también la extensión más alargada que corresponde a la de las dendritas, viene y recorre siempre otro grupo de neuronas piramidales, siempre se dirige hacia la capa molecular y la pia madre. Al contrario, la base más aplanada que tenemos aquí del lado izquierdo de estas neuronas piramidales, en sentido contrario, si la siguiéramos con el campo del microscopio, hasta donde llegaría el límite de la materia gris, veríamos un cambio hacia los axones melinizados de la materia blanca. Entonces, capas. Vamos a ubicar las capas tomando en primer lugar las neuronas piramidales o la zona de las neuronas piramidales más grandes, que puede corresponder desde aquí hasta acá. A partir de ella debería de haber otra zona con neuronas piramidales más pequeñas, como estas. Voy a tratar de ponerlas en el mismo campo. Este sitio donde se encuentran las neuronas piramidales más grandes sería la capa piramidal interna. Y este otro sitio donde se encuentran neuronas piramidales, en este caso con una tensión más oscura, más intensa y cercano a la capa molecular, esta zona sería la capa piramidal externa, interna más grandes y externa más pequeñas. El problema es que en medio, entre esta zona que podremos definir como capa piramidal externa y esta que está como capa piramidal interna, sigue habiendo neuronas piramidales. Como les digo, no hay un límite claro entre donde empieza una capa y donde termina otra, sino que las vamos a definir más bien por su tamaño y por la densidad. Como en esta zona hay muchas células piramidales grandes y en esta zona hay otro grupo de neuronas piramidales, quizás son más grandes que el resto, pero son más pequeñas que las de la capa más interna, pues a esta zona le vamos a definir como capa piramidal externa. A la zona intermedia, entre las dos capas piramidales, la vamos a definir como capa granular interna. A esta zona con neuronas piramidales muy pequeñas y todavía con alta densidad celular, la vamos a identificar como capa piramidal externa. La capa molecular con muy baja densidad celular y al sitio que va a estar entre la capa piramidal interna y la materia blanca, que es esto de aquí a la izquierda, aquí vamos a encontrar cuerpos celulares de neuronas con diferentes morfologías, no necesariamente la morfología de células piramidales, sino que vamos a tener neuronas de distintos tamaños y de diferentes formas. Debido a este cambio de morfología tan variable, le vamos a asignar a esta capa el nombre de capa polimórfica o multiforme, con respecto, o más bien haciendo referencia a la morfología del cuerpo celular de las neuronas. Este es un capilar sanguíneo, otro capilar sanguíneo, otro capilar sanguíneo por acá, el cerebro está muy vascularizado, pero bueno, capa materia blanca, capa polimórfica, estoy batallando un poco porque mi mouse se vuelve un poco loco, capa polimórfica, encontramos neuronas piramidales grandes, esto sería capa piramidal interna, capa granular interna, capa granular interna, aquí observamos de nuevo células piramidales un poco más grandes, sería la capa piramidal externa, capa granular externa, si se fijan el color de la neuroglía, aquí, de la neuroglía, del neuropilo, el color del neuropilo, aquí se ve de un tono diferente que del lado derecho, esta zona donde todavía se ve el neuropilo rosado, sería la capa granular externa, y la capa molecular, la pia madre con, vascularización sanguínea, vamos de nuevo para adentro, capa molecular, capa granular externa, capa piramidal externa, capa piramidal externa, capa granular interna, capa piramidal interna, y acá más profunda, la capa polimórfica, esto sería la capa polimórfica, y la materia blanca, denle una vuelta, y una exploración de nuevo, a la misma laminilla, visiten otros sitios, no se vayan solamente, a los campos en los que estoy explorando yo, está un poco, brincado, por la sensibilidad del ratón que estoy utilizando, pero bueno, esa es la idea, si todavía les quedan dudas, pues póngalas aquí, o comentenlas en el documento de asesorías, espero les sirva, gracias.